Hola, mi nombre es Sebastián y soy el guía que nos acompaña. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, Santiago. Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Camila, mucho gusto, Daniel. Hola, Dani, ¿qué más? Muy bien, ¿qué? Muchas gracias. Hasta la madrugada. Buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, muchas gracias. Ella también es guía de aves. Bueno, amigos, y son las 6 de la mañana, está haciendo un frío delicioso en la ciudad de Manizales y ahí nos encontramos en un lugar espectacular, el recinto del pensamiento. Ya las personas idóneas y que conocen a perfección este lugar nos van a contar qué vamos a hacer hoy y todo lo que tienen para mostrarnos de este maravilloso lugar. Bueno, y nos encontramos con Daniel, con Paula y con Sebastián, que nos van a contar qué vamos a hacer hoy aquí en el recinto del pensamiento. Claro que sí. Bienvenidos a este mágico lugar. Nos encontramos acá en la ciudad de Manizales, precisamente en la zona industrial conocida como Maltería. Este lugar es una reserva que pertenece al Comité de Cafeteros de Caldas y son aproximadamente, Camila, 190 hectáreas que vamos a recorrer. El ecosistema donde nos encontramos es un bosque de niebla, o sea que la biodiversidad abunda por doquier. Y va a ser una experiencia en torno a la observación de aves. La idea es poder encontrarnos en este lugar todas esas joyas aladas que esperan por nosotros. Entonces, vamos a conocerlo. La idea con este lugar es poder rescatar como todos esos conocimientos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y por eso tenemos más de 80 plantas medicinales. Por ejemplo, acá pueden percibir el aroma a través de las hojas. Por ejemplo, mira por acá. Tiene un aroma súper agradable, un aroma súper cítrico, y esta planta sería entonces el limoncillo. No sé si alcanzan a oler, no creo, pero huele delicioso. Sí, de hecho esta es una planta que la sembramos en los terrenos cuando tenemos problemas de erosión. Es una planta que también en vaporizaciones es excelente para prevenir problemas de tos, de gripa, y es excelente como energizante natural. De hecho, si uno quiere una opción muy natural para tener el cuerpo muy activo, esta sería la planta ideal, el limoncillo. Mira por acá. Esta es una planta que a muchas personas les encanta, a otras de pronto no les gusta por el aroma, y sería una variedad de ajo. Es fuerte, de hecho, si quieren lo quieren botar en cualquier lugar. Y por acá tendríamos entonces lo que es la familia de los ajos y cebollas. Tenemos lo que es el ajo en rama, tenemos acá en la parte de atrás lo que es la cebolleta, en el centro tenemos lo que es el cebollín y la cebolla varia, gata al revedad. Son plantas que cuando ustedes la consumen todo el tiempo es fenomenal porque depura la sangre, aumenta los glóbulos rojos, humecta la piel, ayuda a renovar los órganos a nivel interno, lo que te ayuda a prevenir el cáncer y el envejecimiento. ¿Qué es lo negativo? Que de pronto cuando abusamos de consumir estas plantas todo el tiempo, el cuerpo comienza a soltar ese aroma a ajo. Entonces, lo que debemos hacer es suspender las plantas un tiempo y consumirlas de nuevo, por ahí a los dos meses, actualmente. ¿Ves? Muy bien. La cachita es un espejo de agua súper bonito. Y acá encontramos lo que son plantas acuáticas, entonces tenemos esa ola de sirenes, tenemos la flor de loto que de hecho el botón está cerrado y debajo tenemos lo que es un avella como tal. Esta planta se llama sidrón. El sidrón, por ejemplo, es una planta que no la brindan mucho en aromática, que es infusión para problemas, para relajar el sistema nervioso central. De pronto, si estamos muy estrizados, muy agotados físicamente, esta es una planta que te va a ayudar a relajar un poco más. Esa ave que estamos escuchando, que es como un burbujeo, es una ave que se llama cucarachero, una ave de osa. Buenos días, estamos en este lugar maravilloso que son las plantas medicinales, las plantas que nos dejaron el legado a nuestros ancestros. En este lugar tenemos un taller muy importante que se realiza para cultivar plantas medicinales, cómo se cuidan, cómo se elabora con poz, que es muy importante con todo ese material que en casa botamos, que es el material orgánico aquí, le damos un uso muy importante para el abono de las plantas. Bienvenidos todos a conocer del taller Huerto Presencial. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Quieres más capítico? 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 Ah, son 12 por 24. Entonces, vamos a hacer como un pequeño ejercicio y ya que vamos a empezar a ver un poco más de aves. Y la idea es que veas algo cerca. Por ejemplo, puedes ver acá la base de la torre. ¿Me cuentas qué tal vez? ¿Qué tal vez? A ver, a ver, a ver, está como... Dale, tranquilo. Dale, 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 dale Ah, no, 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 pero qué día. Es un tipo de flor de loso, que sería la flor emblema de la isla. Listo, familia, entonces, este edificio que encontramos acá enfrente sería el Hotel Estelar, tiene capacidad para 32 habitaciones, lo que hace que la comodidad para el visitante acá sea mucho mayor, porque acá en recinto el parque se ha preocupado por encontrar todos los servicios que el cliente necesita y hoy en día los ofrece. Entonces Juan Valdés, gimnasio, jacuzzi, turco, el hotel y el recorrido que vamos a conocer. De hecho, si a pronto le alcanzo a saber, ella tiene un anillo anaranjado en el ojo. Me parece que aquí de pronto el tapabocas se lo pueden bajar para que pueda. Anaranjado en el ojo quiere decir que es macho, la hembra no lo tiene, o sea que ese es el dimorfismo sexual, así es como se diferencia macho de hembra, pero en esta especie. No todas van a tener esa misma diferenciación. Se llama mirla patia amarilla y es una ave que por ejemplo puede crear sonidos de otras aves para ubicar sus nidos y poderse comer los huevos, los polluelos, los pichones, o sea que ella es muy estratégica, ¿cierto? y por eso la población de mirlas de acá hacia arriba es muy abundante. Este árbol que tenemos enfrente sería una araucaria, araucaria araucana. Es un árbol ordinario de Chile. Y allá en el pecho del panjo estaría el pago que estaba localizando súper fuerte. Ese sería un alcarabán, también conocido como pellar. Aquí la pena tenerlos llanos, los pellarios. Yo no lo veo. Ah, ya, 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 ya lo vi. Sí, 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 sí. Y acá en el parque hay otras especies de mamíferos. Por ejemplo, hay tairas, kutumbos, tigrillos. Toda esa fauna nativa y con cámaras trampa registraron un puma con color pasar por la parte alta de la reserva. Y si hay un puma, eso quiere decir que hay una cadena de conservación alrededor de este maravilloso bosque y eso es gracias a que acá hay un corredor biológico que se conecta recinto del pensamiento, bosques licorera, río blanco y parques nacionales. O sea que sí. Y también ardillas. Eso es mucho más común. Hay que tener encontrarnos donde. Y mira acá, así puede ver todo ese corredor biológico que te he comentado. Todas esas montañas súper conservadas, súper pristinas. Dale chicos, y acá esta magnífica obra que podemos apreciar. Tenía conocida como el pabellón de madera de Simón Vélez. Simón Vélez es un arquitecto manizaleño súper famoso a nivel mundial. He destacado por hacer grandes obras como la que estamos apreciando. Este es un pabellón que tiene forma de hongo chitaki que reúne diferentes elementos maderables como lo es la guadua, el aliso, el chusque, la macana. Y que hacen de esta obra una obra sismo resistente. Que de hecho hoy en día el recinto la alquila para hacer eventos, matrimonios, primeras comuniones o eventos a nivel general. Y Simón Vélez hizo este pabellón en 1999 en el recinto del pensamiento. Y en el año 2000 lo hace en la Expo Hannover 2000, Alemania. Una exposición donde los alemanes, sorprendidos con toda la creatividad que maneja Simón, lo reconocen a nivel mundial como uno de los mejores arquitectos en este sentido. Construcciones sostenibles y amigables. Construcciones sostenibles y a nivel mundial fuera de laắmfe dessus. Muy bien, acá ya ingresamos a lo que es el bosque de niebla como tal, podemos ver que la biodiversidad abunda por dos pies y encontramos a ver plantas nativas como lo es el chusque, que son varillas delgadas, que son de la familia del bambú, he lechos arbóreos que son especialmente importantes hoy en día porque están desapareciendo cada vez más del planeta, por eso los he lechos se conocen como fósiles vivientes. Todas esas flores que tienen forma tubular, pendular o en forma de campana están diseñadas para los colibríes en la naturaleza, bomareda. ¿Y por qué hacemos esta actividad tan temprano? Porque las aves son crepusculares, esto quiere decir que tiene una actividad muy fuerte en la mañana, de seis a diez aproximadamente, y en la tarde que va de tres a seis de la tarde. Bueno, la licorera tiene trescientas que colinda con esta reserva, y la reserva de la licorera colinda con la reserva de Río Blanco que tiene seis mil hectáreas aproximadamente, y llegan hasta el Parque Nacional Natural Los Nevados, que el Parque Nacional tiene cincuenta y ocho mil hectáreas. Que era lo que les comentaba, un corredor biológico muy grande, pero a la vez es muy conservado por empresarios de empresas público-privadas, que se han preocupado por eso. Digamos, Manizales es muy bella, pero la belleza de nuestra ciudad está en sus montañas, y eso es lo que tenemos que cuidar. Se llama gorrión, pero a la vez también llegó, gorrión coquetén. Es una fucsia o bailarina, que también está diseñada para los colibríes. ¿Y esta que tú me dices? No, esta es una planta que se llama Ojo de Poeta, es una planta introducida en Colombia, ella es originaria de África. Es muy común porque llegó al punto de volverse una plaga para nosotros. Este lugar está adaptado con muchas plantas nativas alrededor para que se enfoquen a traer colibríes. Correcto, por ejemplo desde acá. ¿Esa es una diglosa? Sí, es la dosificación, es el aseo, ¿cierto?, porque con esto hay que ser super aseados, y si los aves manejara adecuadamente es un beneficio para los aves, para los colibríes. Si no los aves manejara, podemos ver que hay dos especies, mira que hay uno de pecho blanco y hay otro de color café. El de pecho blanco se llama Masiliandino, y el otro es un Heliodoxa, que si le alcanzas a ver la garganta, tiene una garganta de color rosado, y de hecho acá llegan 26, ¿está aquí? Bueno, vienen a Loras. son los detalles de la garganta, tiene una garganta de color rosado. El de pecho blanco se metió en las comunidades de Santa Liga, y la gente va a ir a la garganta, Estaban con la garganta de la garganta de las gargantas, y la gente va a ir a la garganta de las gargantas. Gracias. 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 Estos de verdad tienen que venir y disfrutarlos. Ahorita estaba elevado al fondo. Y esta lamparita que ve a un lado es la que representaría el fuego. Serían construcciones. Sería un pre-contacto. Pero ya vieron la cantidad de... Mira, 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 mira. Aquí está lleno de... Mira. Una vaina. Está lleno de vainitas. Que belleza. Como podemos apreciar, acá el recinto cuenta con una bifauna de aproximadamente 210 especies de aves identificadas. Y la Ruta Verde es la agencia que opera este recorrido acá en el recinto del pensamiento. La Ruta Verde es una agencia de viajes que lleva operando cuatro años acá en la ciudad de Manizales. Es una agencia especializada en turismo de observación de aves. Por eso acá contamos con guías profesionales, bilingües, que ofrecen un servicio de calidad y un conocimiento ideal para esos turistas nacionales o extranjeros que quieren conocer la abifauna del departamento de Caldas. Contamos con recorridos también a lo que es el Nevado del Ruiz, donde podemos observar colibríes únicos como el chivito de páramo, el oxipogon estuveli, diferentes especies de colibríes, de tángaras, de mirlas que podemos encontrar en estas rutas. También encontramos rutas hacia lo que es Tierra Caliente, lo que es Cameguadua, lo que es Tinamú. Y en general contamos todos esos servicios especializados para ese cliente que viene buscando nuestras aves. También la Ruta Verde cuenta con personas capacitadas para el diseño de productos turísticos. También, digamos, con técnicos forestales que nos brindan asesoría para la creación de jardines para atraer las aves a nuestro lugar. Entonces, si estás pensando en que quieres atraer las aves a tus bosques, a tus jardines, puedes contar con la Ruta Verde que te va a ofrecer lo mejor para que las puedas atraer. Y lo blanco te representa los glaciares en alusión al Nevado del Ruiz o al Nevado Santa Isabel. Normalmente un jardín zen se representa el mar de Japón y las islas de Japón. Pero nosotros acá no tenemos ni mar ni islas. Nosotros tenemos todo este paisaje, entonces este paisaje es de nosotros. Un jardín zen adaptado a lo que encontramos. Porque, por ejemplo, mira que enfrente hay una, dos, tres montañas, que serían estas tres que tenemos acá a un lado. Y los orientales con un rastrillo hacen ondas en la arena y crean como un estado de meditación. O sea que esto para ellos es muy relajante. Y por eso hoy en día se venden jardines en pequeño para tenerlo en oficina, que de hecho acá en Colombia ya es mucho más normal, mucho más común. Este caliandra que tenemos enfrente tiene 60 años. Y cuando lo estaban creando amarraron cada ramita con alambre para crear ese efecto tensor y moldearlo para que él creciera horizontalmente. O sea que sin el alambre él no hubiera tenido ese paisaje que estamos viendo. O sea que por esa técnica ya es mucho más especial. Correcto. Y faltan solo esas dos ramitas por moldear, que son las que tienen alambre en el momento. Este jardín te representa lo que son los cuatro elementos. Tenemos agua, tierra, aire y fuego a través de esas florecitas rojas que hay a un lado. Y el jardín tiene forma de corazón. Me sonreí. La terapia. Sí. Acá sí te recomendaciones tratar de no pisarlas porque muchas maripositas te hacen en el sol y no tocarlas con los dos. vate. Tú tienes. Cuidado. No. Después, que los tablos, que llevan todo a mí tampoco. Tomás este rться a su maripizza con pocas cámaras que os tardará a su buclama y eso han recomendado a amarrar. Y es que las qui helveza pescata con todos lados. Ese tiene tres cosas límites y el polémite plástico. Sí, quizá, fiquita es más que los排 Ramses de super civilization. Pero si estás en un bosque y no hay ni una mariposa Eso ya quiere alertarte de que hay contaminación O sea que ya son muy frágiles Y mira que tal estas como se camuflan de bien Se llaman euremas Y mira que literal parece una hoja seca Y ese es un mecanismo de defensa Camuflarse Hay otras que tienen colores rojos o intensos Para representar que son tóxicas o venenosas Cuando no lo sean O hay otras que parecen que no existen Por ejemplo, miren esta mariposa transparente Se llama alitas de cristal Y es una mariposa que puedes dar mi labor Ahí te quedas ¿Qué tal? ¿Ya la conocías? No, ¿qué tal? Es una belleza de mariposa ¿Y no es común? No ¿Eso va a pasar acá? Sí, se ven las flores al fondo A través de los ojos De hecho, no sé si notan el aroma de la flor ¿Y cuánto puede vivir una mariposa? Valida mucho Algunas pueden vivir tan solo un día Otras mariposas se pueden vivir siete meses O sea que dependiendo de la especie Es el promedio de vida Y Colombia, segundo país Con mayor especie de mariposa El primero sería Perú Y entonces a las mariposas se les brinda frutas en descomposición Porque cuando la fruta se descompone Pues están metidos que la mariposa no viene a absorber, a alimentar Por eso está llenado Una naranja Y por eso la mariposa está ahí toda feliz Se les brinda también agua con azúcar en estos tanques O lo más importante, todas las plantas Mira qué tal esta mariposa azul o bonita Esta es una helicón Amarilla con azul y negra Hay otras mariposas por acá que también son muy bonitas Que estas por ejemplo serían las cebras Cebritas Son mariposas que pueden vivir hasta unos cinco o seis meses aproximadamente Bueno amigos Y vamos en un poquito más de la mitad del recorrido El mariposario estuvo espectacular De verdad que cuando vengan a Manizales Cuando visiten el recinto del pensamiento Tienen que hacer el paseo y el tour por toda esta sección Porque realmente es maravilloso De verdad que súper recomendado Y eso que todavía no hemos terminado En lo personal estoy maravillada con todo lo que he podido observar Y no es lo mismo contarles que ustedes vivirlo Así que ya saben que tienen que venir Antes de que llegara el comité acá Esto era una finca que pertenecía a Pedro Uribe Y Pedro Uribe tenía una amistad con Jaime Restrepo Mejía Cuando Jaime llega a la presidencia del comité Crearon una alianza En esa época el comité de cafeteros confederación Crearon acá lo que se llamó el recinto para el desarrollo del pensamiento El comité decía que los niños del campo Al vivir en una pobreza Nunca iban a salir como de ese ciclo Que era pobreza Que no era como un desarrollo en su zona Entonces acá se creó una especie de internado Para los niños del campo Y por eso se llamó recinto para el desarrollo del pensamiento Y ahí fue donde se creó todas esas estructuras Que ustedes vieron abajo Luego el comité se da cuenta de que esos niños Al conocer Manizales No querían volver al campo Porque les gustaba la comodidad, la tecnología y la ciudad Entonces el programa se suspendió Y ahí es donde el parque nace Ya con un enfoque turístico Y se acortó el nombre De hecho la importancia de este tipo de árboles es que crecen con unos aletones Unas raíces secundarias Y estas raíces crecen tan profundo Que lo que hacen es amarrar el suelo Ayudar a cuidar los acuíferos O nacimientos de agua Pero en Colombia surgió un problema Y es que esas raíces estaban dañando la infraestructura de las ciudades capitales Por eso se empiezan a eliminar Y por eso el estadio de Manizales se llama Palo Grande Porque donde quedaba bomberos hoy en día Había un árbol de estos de casi 400 años Mira qué tal esta otra orquídea Más abierta Eso es por lo viejo que les va dando esos líquenes Y esta es otra orquídea chiquitica Se llama Pleurotales también Mira este grillo payaso Le hace falta como una patita Los pies que se conectan con todos los órganos del cuerpo Pero al final de este agosto hay un alcalito grande Eso no es fácil de abrazar No es difícil La orquídea es solamente esta que tienes acá Esta es la orquídea como tal El árbol es otra planta aparte Y ella simplemente crece sobre el árbol Para alimentarse del musgo O sea no es parásita como muchas personas creen Simplemente la orquídea se alimenta del musgo Para sacar esas flores bonitas Esta es un aroma a miel Ahí tiene un aroma sutil Y esta orquídea con ese aroma Y ese color a miel Es con el fin de engañar a los insectos como las abejas Por este lado Por este lado Si por ahí Muy bien Y ahora huele la Parece que es un aroma Muy rico Y ayuda mucho al sistema respiratorio Bueno y para los que se están preguntando Donde están mango, taras y monijero Pues les vamos a contar Que en el parque No se admiten mascotas Pero no se preocupen Que ya Sebas nos va a explicar Por qué no los podemos traer con nosotros Cuando vengamos al parque Claro que sí En el parque Tenemos una fauna nativa muy importante Como lo hablábamos ahorita Acá podemos observar Tigrillos Tairas Venados de cola blanca Una bifauna bellísima Y con la presencia de este tipo de mascotas Solamente con el ruido Podemos alejarlos Entonces esa es la principal razón Y lo segundo También Camila Muy importante aclararlo Es que como hablamos de un bosque tan pristino Y tan grande Si de pronto la mascota se nos escapa Por X o Y motivo Se nos puede perder Entonces con el fin de mitigar este tipo de problemas El parque decidió No poderlos admitir Sabemos que hace parte de la familia Sabemos que son muy importantes para nosotros Pero también tenemos claro Que la fauna nativa Es indispensable poderla cuidar Esa es la razón Listo Muchas gracias Sebas por la explicación Y ya saben entonces Que cuando visiten el parque Pues buscamos donde dejar Las mascotas Para que obviamente no vayan a afectar El ecosistema en el que estamos hoy Sí, gracias Bueno y ahora estamos andando un paseo en Telecinio La silla super chévere Si su frente un poquito de vértigo Igual haganlo, no importa Está muy chévere Chévere Uy, genial Muy bien A nuestros amigos viajando por naturaleza Muchas gracias por su visita Cordialmente invitados Cordialmente invitados para que puedan conocer Toda esta magia natural Que están esperando por ti Bueno, muchas gracias por su visita Recuerden que este tour que realizamos el día de hoy Pues es el recorrido de observación de aves Del producto Joyas Saladas del Recinto Tiene un valor de 80 mil pesos por persona Que les incluye todos los atractivos del parque Las celecillas Y el guía pues especializado Las recomendaciones a tener en cuenta Son ropas oscuras para camuflarse en el bosque Bloqueador solar Una gorrita Por si de pronto nos hace un poco de sol Como esta mañana Y un saquito pues en estos bosques Es muy importante Básicamente pues tener en cuenta eso Siempre bienvenidos Y muchas gracias por visitarnos Bueno y que les pareció La verdad que era cierto Para que cuando vengan a Manizades Ya sepan que otro sitio visitar Si, ya saben que este plan No se lo pueden perder De verdad que Las personas que nos estuvieron acompañando Son maravillosas Mil y mil gracias Para cuando estén viendo este video Y de verdad que La energía Todo lo que van a encontrar en este lugar Es espectacular Es un espectáculo Que no se pueden perder Cuando vengan a Manizades Ya saben No olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube Y seguirnos en nuestras redes sociales Arroba viajando por naturaleza Y no olviden seguir a Mango Arroba mango el perro viajero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!